Ok, ok, Capitán Gato cantando, micrófono saturado Edition, ya Un pato, que va cantando alegremente, cuac, cuac Cuando se encuentre un lindo gato, miau, miau Para cantar a Rosanova, un ganso Se entusiasmó alegremente, cuac, cuac Para cantar hacia la gente, cuac, cuac Y un perrito que ahí estaba, empezó a cantar Cuando querían ensayar, el pobre pato se desafinó Cuch y cuch y cun no le salen Sus notas se hacerán porque las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron Y se puso a nadar Cuic, 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 la, la, la Cuic, cuic, cuic Cuic, cuic, cuic Un pato, se entusiasmó alegremente, cuac, cuac Para cantar hacia la gente, cuac, cuac Y le canta a Rosanova Cuando querían ensayar, el pobre pato se desafinó Cuch y cuch y cuch y cun no le salen Sus notas feas eran porque las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron Y se puso a nadar Cuic, 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 la, la Cuic, cuic, cuic Cuic, cuic, cuic Cuic Cuic, cuic, cuic Gracias por ver el video.